Hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar la actividad que tenemos programada para esta tarde. Ya sabéis que todos los años, el 10 de septiembre, pues conmemoramos el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y también por parte de la Asociación AIPIC, que ya muchos conoceréis, pues hacemos algún tipo de actividad como esta. Este año, pues las circunstancias nos obligan a hacerlo de forma online y a hacerlo a través de Internet, pero bueno, intentaremos igualmente sacar el máximo provecho y aprovechar esta actividad que tenemos. El ponente, pues ya sabéis que es Javier Jiménez Pietro Paolo. Él, mucho lo conoceréis, ¿no? Es psicólogo especialista en psicología clínica. Es también psicólogo facultativo en la Policía Nacional. Ha sido el presidente de la Asociación AIPIC durante 10 años y actualmente es presidente honorífico de esta asociación. Él ha elaborado también las guías de prevención del suicidio de la Comunidad de Madrid y, bueno, con mucho sabré, pues uno de los principales expertos que tenemos en esta materia en nuestro país. Esta tarde nos va a dar una conferencia que se llama Pautas básicas de orientación para familiares en caso de conducta suicida. Así que, sin extenderme más, pues ya le cedo la palabra a él que nos va a hablar sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecerles ahí la cantidad de personas que se han apuntado a este webinar, a esta ponencia online. A día de ayer había más de 500 personas apuntadas y, para que lo sepan también, es de acceso libre a todo el público. Es decir, no es solamente para psicólogos del Colegio Psicólogos de Madrid. Pueden estarlo viendo personas que tienen ideación suicida, pueden estarlo viendo supervivientes, pueden estarlo viendo profesionales de cualquier otra especialidad para que se sitúen también y entiendan por qué algunas cosas las voy a decir como las voy a decir o por qué no las voy a decir. En primer lugar, quería decirles que la ponencia la van a tener disponible aquí en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, con lo cual, todo lo que diga que esté aquí en el PowerPoint, no hace falta que anoten nada porque lo van a tener disponible. Si hubiera cualquier tipo de problema, por lo que fuera, les dejo mi correo electrónico que ven ahí, que es el correo de Jiménez, arroba gmail.com o el correo electrónico de la página web nuestra, info arroba retaipis.org. También quería explicarles que en la página web www.retaipis.org van a tener todas las guías disponibles que voy a mencionar en esta ponencia. Y por último, les cuento también que tenemos dos Facebook, un Facebook es de profesionales y el otro es de supervivientes, los tienen ahí en la parte baja de la pantalla y tienen muchísimo material sobre conducta suicida desde el año 2013, creo recordar. ¿Qué más les iba a decir sobre este tema? Si tienen algún problema al descargar las guías en nuestra página web, también me lo pueden pedir al correo electrónico y les adjunto los cinco PDFs de las guías que les voy a hablar. Voy a empezar haciendo una pequeña introducción sobre quién está capacitado para atender a una persona que tiene ideación o intentos de suicidio. Yo no la voy a contestar, lo único que quiero es que se la pregunten usted mismo. Es decir, ¿cualquier psicólogo está capacitado? ¿Sólo un psicólogo sanitario, un psicólogo clínico? ¿Son solamente necesarios conocimientos teóricos o se necesita una experiencia práctica? ¿Qué decimos en cuanto a la formación que pueden tener esos psicólogos? ¿Vale con un máster, con un experto, con un especialista? ¿Es suficiente con que el curso sea online o debería ser presencial? ¿Es suficiente con un curso teórico o debería haber algún tipo de prácticas? ¿Quién es un experto? Porque últimamente están saliendo, por ejemplo, muchos expertos en conducta suicida. Les voy a decir solo en dos proyecciones para mí quién es un experto. Yo después de 25 años nunca me clasifico como experto. Bueno, mentira, en una ocasión que luego les explicaré cuál es. ¿Quién reúne las siguientes características? ¿Conoce en profundidad un tema porque lo ha estudiado, investigado y reflexionado? Pues una experiencia práctica directa en este campo del saber. Su conocimiento no es solo teórico. Ha conseguido ya unos logros reconocidos que lo colocan entre el 5 y el 10% de un grupo de referencia. Hay que tener también en cuenta que sea capaz de aportar elementos novedosos y abrir caminos en esa línea del saber. Dialogar y deliberar con otros expertos de la misma disciplina. Comunicar su saber de manera clara y comprensible a quien no posee su nivel de conocimientos. Poseer un alto nivel de especialización, pero que mantenga una visión de conjunto sobre su disciplina y sobre las disciplinas anexas o conectadas. Y todo esto le convierta en una fuente confiable en el tema. Les quiero poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, me puedo considerar que soy un experto en atender a personas con conductas suicidas en un despacho al que asisten de manera voluntaria. Sin embargo, eso no me capacita como experto en atender a personas que están en el quicio de una ventana para precipitarse y no desean ser atendidas. Espero que entiendan el ejemplo. Frecuentemente, los expertos no se autodenominan así, ya que en la mayoría de las ocasiones tener un amplio conocimiento sobre una materia te hace consciente de todo lo que te falta por conocer. La mayor parte de los profesionales son muy cautos en casos de pacientes con riesgo de suicidio. Pero hay personas muy temerarias en un tema tan delicado. Les voy a explicar el único caso en el que yo me pongo como experto es cuando estoy atendiendo a un superviviente y tiene un alto sentido de culpabilidad porque su familiar o su ser querido se ha suicidado. Entonces es el único caso en el que le digo, yo soy un experto en conducta suicida y por lo que me has contado, muy probablemente yo tampoco hubiera podido evitar el suicidio de tu ser querido. Esos son los únicos casos en los que yo después de 25 años me clasifico como experto. Importancia de conocer los datos reales del suicidio. Les voy a decir unas pequeñas nociones de estadística para que sepamos a qué problemática nos estamos enfrentando. Solamente me voy a centrar en España, en la Comunidad de Madrid, suicidios e intentos de suicidio. No podremos compararnos con otros países que registran con mayor rigor los datos epidemiológicos. Si no sabemos la realidad hay menos probabilidad de inversión real para paliar este grave problema de salud mental. Y siempre nos situamos a la cola de Europa. Si no sabemos la tasa real no podremos valorar el lugar en el que nos encontramos. Si infravaloramos la tasa de suicidios no les daremos la importancia que verdaderamente tienen. Les voy a explicar para decirles cuál es la tasa de suicidios en España. En primer lugar que hay dos causas de muerte, las naturales y las no naturales. Dentro de las no naturales se encuentran los suicidios, los accidentes y los homicidios. Los suicidios, los últimos datos que tenemos son los del año 2018. Vamos con dos años de retraso en los datos temporales. Los datos definitivos no se cierran hasta cinco años después de que salgan los temporales. En el año 2018 datos temporales eran 3.539 suicidios consumados, de los cuales 74,58% eran hombres, 2.619. El 25,41% eran mujeres, 920. La tasa en España por cada 100.000 es de 7,57. Hay una media de 10 suicidios al día. Desde el año 2007 el suicidio es la primera causa de muerte no natural. Las estadísticas no son definitivas, como les he dicho, hasta cinco años después de que salen. Las cifras temporales salen con dos años de retraso. Entre los 25 y los 34 años es la segunda causa de mortalidad tras los tumores. Dense cuenta que he dicho de mortalidad, no de muertes no naturales. Desde el año 2007 ya es la primera causa de muerte no natural y vamos en camino de convertirse en la primera causa de muerte, incluyendo las naturales y las no naturales. Por último, una gráfica en la que de la tasa de suicidios en España pueden ver cómo han ido evolucionando entre el año 2010 y 2018. Es decir, siempre nos encontramos en el rango de entre los 3.000 y los 4.000 suicidios. La gráfica de arriba es la total, la de en medio es la de los hombres y la que está en rojo es la de las mujeres. Por comparar la tasa de suicidios dentro de las causas no naturales con las otras causas, ha habido, si hay 3.500 centenas de suicidios, había 3.143 precipitaciones accidentales, 3.090 ahogamientos accidentales, 1.896 accidentes de tráfico, 713 enveneramientos accidentales por psicofármacos y drogas o 275 homicidios y 2.969 muertes de causa no natural variada. Les quería explicar una de las causas por qué hay tantos por mil de cada 500, de cada mil aproximadamente 500 se ahorca y es que un ahorcamiento nunca puede pasar por accidente. Sin embargo, una precipitación sí o un ahogamiento también, pero un ahorcamiento no. El mayor predictor de suicidio consumado, esto es importantísimo que lo sepan, son los intentos previos de suicidio, aunque no todos los intentos previos de suicidio revisten la misma gravedad. Hemos hablado de los suicidios, pues ahora unos breves matices sobre los intentos de suicidio. Fíjense, entre el año 2007 y el 2008 se hizo un estudio en cuatro grandes hospitales en cuatro meses en la Comunidad de Madrid y reflejaron que habían entrado en esos hospitales mil nueve intentos de suicidio, en cuatro grandes áreas sanitarias. Quizás el dato más significativo de todos era que se dieron cuenta que aunque esas personas le dieron una cita preferente en salud mental, solamente el 20% de esos pacientes asistieron a la primera cita preferente en salud mental. ¿Qué significa esto? Que si el principal predictor de que una persona se suicide son los intentos de suicidio, la población diana de riesgo, el 80% no está siendo atendido en salud mental. Con respecto a los datos anteriores, dije, voy a hacer una simple regla de tres, aunque no tiene ninguna validez en cuanto a una validez científica. Pero yo dije, 4.036 intentos de suicidio recogidos en un año en cuatro grandes áreas sanitarias que abarcaba una población de aproximadamente dos millones de madrileños. Si vemos que hay más o menos seis y medio millones de madrileños, saldrían unos 13.000 intentos de suicidio al año en la comunidad de Madre. Es decir, calculamos en todo un año, antes eran cuatro meses, y calculamos toda la población de Madre. No solamente la que abarcaba estas cuatro áreas sanitarias. Si hacemos la misma regla de tres en la población española, que hay aproximadamente 46 millones y medio de españoles, saldrían aproximadamente 96.000 intentos de suicidio. Desde hace muchos años se venía diciendo que los intentos de suicidio eran aproximadamente 20 por cada suicidio. Es decir, si lo multiplicáramos, aproximadamente debería haber 73.580, si miramos solamente a los suicidios, aproximadamente. Pero ¿qué es lo que ocurre con todos los que no llegan a los centros de salud mental? Intentos de suicidio que ocurren en una casa y no van a los centros de salud mental o intervienen fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y no llegan a los centros de salud mental porque no reviste gravedad. Quería explicarles las cuatro guías, las cinco guías que voy a exponerles, que son las que le digo que pueden encontrar en nuestra página web o que también pueden pedírmelas y se las adjunto a los archivos. Una es esta, la guía para familiares, que siempre envío a todos los familiares que oriento ahí. La segunda es la guía de autoayuda para las propias personas que tienen ideación e intentos de suicidio y a lo mejor no van a recurrir a nadie. La tercera guía es la guía de duelo por suicidio. Luego les explico por qué les envío esta guía cuando solamente la persona se pone en contacto con nosotros porque su ser querido ha tenido ideación o intento de suicidio, pero no un suicidio consumado. La quinta guía es la guía para personal sanitario y facilitadores sociales, la cuarta guía, perdón. Y la quinta es la guía para personal docente. He traído unos pocos libros que quisiera recomendarles si alguien quiere entrar más en materia. Este es uno de los que más me ha gustado de todos en los últimos años. Se llama Suicidología clínica de Vicente Granadilla y Cristina Granadilla. Evaluación y tratamiento de las tendencias autodestructivas en la práctica profesional. Este es súper interesante, de un musicólogo, Historia del Suicidio en Occidente, de Ramón Andrés. La guía práctica clínica de prevención y tratamiento de la conducta suicida, sin lugar a dudas. Esto es solamente uno de los años que se hizo Encuentros en Psiquiatría en Sevilla, pero si teclan simplemente Encuentros en Psiquiatría en Sevilla, verán muchísimas ponencias buenísimas sobre la conducta suicida durante unos cuantos años. Y por último, un libro que se presentó el lunes, Depresión y Suicidio, documento estratégico para la promoción de la salud mental, que creo que será un referente, como un libro blanco, sobre la depresión y el suicidio en España. Y por último, si quieren saber un poco más sobre autorsias psicológicas y sobre notas de despedida, es un libro muy curioso, merece la pena verlo también. El Dome y la Palabra, un estudio socioantropológico de los mensajes póstumos de conducta suicida, de Víctor Apayá. Absolutamente todo el libro es sobre notas de despedida. ¿Por qué merece la pena realizar esta labor durante 11 años, la de orientar a familiares? Le voy a poner solamente cuatro agradecimientos de los últimos meses que nos han llegado en estas orientaciones que estamos dando. Agradecimiento primero, soy una madre de un adolescente de 16 años con depresión y de acción autolítica. Estaba totalmente perdida en la tristeza y la impotencia de no saber cómo afrontarlo. Quiero agradecer a la asociación RETA y PISFAES que me ha ayudado, asesorado y me ha hecho sentir que no estoy sola. Me emociona saber que hay gente con tanta calidad humana, eternamente agradecida. Agradecimiento segundo, he vivido la experiencia más difícil que nunca podría haber imaginado como madre. Mi hijo, un joven, con un futuro prometedor, tras sufrir una ruptura sentimental, intentó poner fin a su vida. Ante esta situación, te sientes sola. No sabes qué hacer. Se mezclan los sentimientos de impotencia, tristeza, frustración y culpa. Pedí ayuda a la RETA y PISFAES. Se pusieron rápidamente en contacto conmigo, ayudándome, asesorándome y sobre todo escuchándome. Les estaré siempre agradecidos que estuvieran conmigo en esos difíciles momentos. Muchas gracias por su gran labor. Y estos dos últimos, quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a Javier Jiménez por su inestimable ayuda en el asesoramiento de un caso de alto riesgo de suicidio. Esta era de una psicóloga clínica. Es un lujo poder contar con un excelente profesional que, de forma tan generosa, cercana y rápida, pone a tu servicio su gran profesionalidad y amplia experiencia. Toda mi admiración. Eres un ejemplo a seguir. Mil gracias. Y el último, si no se hubiera conocido de una madre que se suicidó a su hijo, si no se hubiera conocido tras el suicidio de mi hijo, probablemente hoy no estaría viva. Os debo la vida. Siempre os estaré agradecida. Datos básicos a tener en cuenta. Antes de empezar a orientar a los familiares que han tenido a un familiar o ser querido con conducta suicida, tenemos que recopilar una serie de datos que posteriormente nos servirán para poder orientarles con mayor precisión. Nuestra orientación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Posteriormente hay mucho por hacer, pero el éxito y el éxito dependerá de múltiples factores. A veces la primera persona que se pone en contacto no es la persona que tiene una relación más directa con la que ha realizado la conducta suicida. Por lo cual tenemos que tener claro a quién vamos a orientar. Quizás esa persona actúe solamente de transmisor o de intermediario y una parte muy valiosa de la información se pierda. Les pongo el ejemplo. Se pone en contacto con nosotros la vecina o una prima de alguien que se ha intentado suicidar, pero esa persona no convive con quien se ha intentado suicidar, sino que convive la madre, el padre, el hermano, el marido, el hijo, quien sea. Entonces, sin darnos cuenta, vamos a estar orientando a lo mejor una hora o dos horas a una persona que no va a ver ni va a poder ayudar a la persona que se ha intentado suicidar. Solamente hacer intermediario para que ponernos en contacto, por ejemplo, con la persona que sí puede ayudarles. Quizás esa persona solo busque un primer contacto con los profesionales de la asociación para que éstos puedan orientar y ayudar a los familiares y seres queridos más próximos. No estaría de más averiguar si la propia familia está interesada en recibir ese tipo de información o si está buscando asesoramiento por otro lado, porque a veces nos ha ocurrido que un familiar está buscando asesoramiento pero cuando nos ponemos en contacto dicen que no, que ya tienen otro profesional o que no están interesados en que les asesoremos. Lo que siempre podemos hacer con la persona que se ha puesto en contacto con nosotros es transmitirle nuestro sentimiento por el dolor que puede estar sufriendo y mostrarle el agradecimiento por el interés mostrado por su amistad o su ser querido. El tipo de petición de orientación más frecuente es este ejemplo. Mi hija adolescente ha tenido un intento de suicidio hace tres días. Dejó una nota de despedida. Estamos aterrorizados, hundidos y no sabemos qué camino tomar. Estamos superperdidos. Estamos angustiados. Tememos que lo vuelva a hacer y lo consiga. Está ingresada en psiquiatría infantil y no sabemos cómo o cuándo va a salir y si saldrá recuperada o no tras el alta. Datos básicos a tener en cuenta en la orientación que damos a los familiares. Es importantísimo la capacidad de empatizar. A más empatía, más capacidad de convencer para actuar. La otra persona, la otra parte imprescindible, son los conocimientos que se deberían tener en cuanto a las conductas suicidas. Tenemos que tener en cuenta el nivel intelectual y de entendimiento de la persona que tenemos al otro lado y intentar adaptarnos a él. Es mejor tardar un poco más de tiempo en llamar sin tener un límite temporal para la orientación. Le explico dos casos. A veces llamas a padres que nos piden orientación y te dicen solamente dime cuatro pautas básicas para que mi hijo no se suicide. Es decir, esa persona no está muy en disposición de estarnos escuchando mucho tiempo. Quiere cuatro pautas básicas, nada más. O por ejemplo, a mí me ocurría esta semana que atendí a una persona que se había suicidado su hermano y quería llamar a otra persona que se había intentado suicidar su marido. Como ya llevaba dos horas hablando con la persona que había sufrido el suicidio de su hermano, decidí dejarlo para el día siguiente porque ya estaba muy cansado y lo iba a hacer demasiado rápido. Por eso es mejor esperar un día si no es de extrema urgencia y tener un límite temporal para atender. Tener en cuenta que no solo influye lo que se dice, sino cómo se dice. El tono debe ser calmado y alentador. Hay que dar esperanzas de futuro, transmitirle un genuino interés, pedir si nos puede mantener al corriente sobre la evolución del afectado, porque en muchos casos nosotros lo que vamos a hacer es colocarle en el buen camino, hacer como de gestor de recursos, pero no le vamos a atender psicoterapéuticamente. Le podemos derivar a algún profesional y le pedimos que nos comunique vía WhatsApp, vía correo electrónico, cómo evoluciona su ser querido, para ver si, por ejemplo, al profesional al que le hemos derivado, si ha funcionado o no. Intentaremos no quemarnos o desgastarnos dando demasiada información cuando no va dirigida a la persona que luego va a interactuar con el paciente, especialmente si no disponemos de ese tiempo. Si disponemos del tiempo, sí que se le puede transmitir toda la información disponible, ya que le podría servir al llamante para otros casos a los que se enfrente. Los mismos datos que recojamos de la primera persona que contacte con nosotros se recogerán de quien posteriormente nos proporcione información adicional para acotejar ambas versiones. Se preguntarán unos datos básicos de la persona que nos llama o escribe para luego poderlo relacionar cuando nos contacten los familiares, cuando nos contacte el padre o la madre. Si esto me lo contó tu primo, tu vecino, tu hermano, ¿sabes? que fue el primero que contactó con nosotros. Pediremos a esta primera persona que nos contacta, que nos cuente todo lo que sepa sobre la conducta suicida de la persona. El cómo, el cuándo, el dónde o el por qué cree que lo hizo, aunque sea una impresión totalmente subjetiva. Tener en cuenta que quizás ocurra que nos proporcione poca información o que no entienda las preguntas que le hagamos. Le preguntaremos si puede hablar en ese momento o no puede hablar porque está con la persona con ideación suicida. Esto me ocurrió antes de ayer. Llamé a un señor que su mujer se había intentado suicidar en tres ocasiones y cuando le pregunté, ¿sabes? ¿Me puedes decir el método que ha utilizado para intentar suicidarse? Y me dice, no. Y automáticamente me di cuenta que estaba con su mujer y se lo pregunté, ¿estás con tu mujer? Sí. ¿Crees que puedes, te puedo llamar en algún momento en el que puedas hablar tranquilamente? Pues ahora es difícil. Vale, pues te voy a seguir preguntando. Si intentó suicidar con psicofármacos, sí. Si intentó suicidar con sección de vena, sí. A veces, como pongo después, le preguntaremos cuándo le podemos llamar o le haremos solamente preguntas en las que pueda responder con un sí o con un no. Siempre es mejor preguntarle cuando pueda hablar tranquilamente, pero a veces podemos conseguir cierta información y la persona no tiene ningún problema en contarnos sí o no. Con la recogida de información se cumplen diversas labores. Una, mejor intervención terapéutica posterior con el paciente porque nosotros podemos orientar al psicólogo que le va a orientar de esa información que nos han dado. Contención emocional y orientación terapéutica con el llamante, desculpabilizando, tranquilizando, asesorándole, colocándole en el buen camino, dándole esperanza. Recogida de datos para ampliar nuestros conocimientos sobre la conducta suicida en general. Recogida de datos para desarrollar programas de prevención de suicidios ajustados a la realidad de esa población. Todo depende de dónde desarrollemos nuestra labor como psicólogos. Pediremos a esta primera persona que nos contacta que nos cuente los siguientes datos básicos. Nombre y apellido de la persona con conducta suicida. Edad, provincia y país. Fecha de la conducta suicida. El método utilizado o método, si ha habido varios intentos, localidad, donde lo realizó provincia, población, país. Lugar del tipo domicilio, hotel, calle, puente, río. ¿Por qué cree que lo hizo? Es decir, cuántos más datos consigamos sobre la conducta suicida, mejor. Les explico el por qué cosas que pudieran parecer de sentido común. Luego ocurre, se nos dirige a nosotros una persona y no nos dice ni qué edad tiene su hijo o su hija o su marido, ni nos dice de qué país escribe. Y lo mismo, creemos que estamos hablando con una persona de aquí de España y le estamos orientando sobre los recursos de España y, sin embargo, nos está escribiendo desde México. Que nos cuente su punto de vista, aunque sea subjetivo y parcial, de lo que ve como observador externo. Quizá luego no concuerde en nada con la versión que nos van a dar los familiares. Que nos cuente si lo sabe, si ha tenido intentos previos de suicidio. Si tiene un diagnóstico psicológico. La dinámica familiar. Ejemplo, los padres van a ser de ayuda o van a ser un impedimento. La dinámica laboral. Que nos cuente si lo sabe también, si buscó en Internet, cómo realizarlo. Cuánto tiempo antes estuvo buscando en Internet. Si dejó una nota de despedida o realizó una llamada de despedida vía WhatsApp, Telegram, Instagram, Messenger, Facebook, lo que sea. Y, a ser posible, el contenido de la misma nos puede aportar muchísima información. Que nos cuente también si lo sabe, si estaba siendo atendido por un psicólogo, qué le funcionó, por qué dejó la terapia, un psiquiatra, estaba siendo atendido por un médico de medicina general, los psicofármacos que podía tomar, o que estuvo tomando, que sigue tomando, si seguía las prescripciones médicas. ¿Con qué otro apoyo podemos contar, aparte de los familiares? Les explico también que, en muchos casos, cuando estamos orientando a los familiares, no tienen claro qué es un psicólogo y qué es un psiquiatra. Y te empiezan, a lo mejor, a preguntar sobre los psicofármacos, cómo se lo han prescrito, o los efectos secundarios que están teniendo. Le tenemos que contextualizar, si nosotros no controlamos de psicofarmacología, pues que somos psicólogos y que no controlamos este tema. Y muchas veces también dice, no, sí, está en salud mental y solamente está en salud mental en psiquiatría. Está solamente con psicofármacos. No está tomando, perdón, está tomando psicofármacos, pero no le están haciendo ningún tipo de psicoterapia. Se lo tenemos que aclarar cuál es la función de cada una y la diferencia entre tomar psicofármacos y una psicoterapia. Preguntaremos a la persona que nos ha proporcionado todos estos datos si los podemos utilizar a la hora de contrastar o orientar a los familiares más próximos y tendremos extremo cuidado en el caso de que no sea así, ya que sería muy fácil confundirse a través de quién nos ha llegado la información de una u otra persona. Todo lo anterior nos servirá para hacernos una composición lo más exacta posible de la situación y las diferentes realidades percibidas por los diferentes miembros. A su vez, esta recogida de información nos servirá para poder orientar mejor. No les he dicho cómo he preparado esta ponencia. Lo que he hecho ha sido, llevo 11 años orientando a familiares y profesionales que tienen dudas sobre conductas suicidas de determinadas personas, de determinados pacientes. Lo que he hecho es intentar pensar todos los fallos que he cometido, todas las cosas en las que me he equivocado, todas las cosas que han sido útiles, todas las cosas que he echado de menos, que no he hecho o que he dejado o que he hecho en exceso. Y es lo que he intentado transmitirles esa experiencia práctica. Se le explicará que la información que nos proporcione puede ser de vital importancia y puede que no sea metafórica. Es real. La información que nos proporcione puede ser vital. Para la posterior orientación. Por otra parte, en todo momento se intentará desculpabilizar y realizar una intervención terapéutica, sobre todo con los pensamientos distorsionados, con los, ¿y si ese día no me hubiera ido al cine? ¿Y si ese día no le hubiera dicho o le hubiera permitido hacer lo que quería hacer? Se le explicará que muchas veces los profesionales de la salud mental no pueden parar una conducta suicida independientemente de que sea cierto o no, en nuestro caso. O que es prácticamente imposible parar cierto tipo de conducta suicida. Y esto, a veces, por desgracia, es así. Es importante remitir información adicional vía correo electrónico, vía WhatsApp o cualquier otro medio. Las guías de las que le he hablado siempre les envío, siempre la guía para familiares, la guía de autoayuda y la guía de duelo por suicidio. Luego se lo voy explicando. ¿Qué más les iba a explicar de aquí? La guía para familiares, explicarles que la misma se la deberían leer todos los que pueden prestar apoyo a la persona con conducta suicida. La guía de autoayuda que le enviaremos también, explicarle que es para la propia persona que tiene ideación o intentos de suicidio y a ser posible que alguien la lea con el afectado y le ayude a ponerla en práctica. Porque muchas veces se la van a dejar encima de la mesa o de la mesilla, no le van a decir nada y no lo va a abrir la persona que lo necesita. Hay que estar encima muchas veces. La guía para personal sanitario. En el caso de que ya le esté tratando a algún profesional de la salud mental y se la pueda hacer llegar. ¿Por qué? Les explico. Creo recordar que hay aproximadamente en España unas 55 facultades de psicología públicas, privadas, concertadas. Hasta donde yo tengo conocimiento no hay absolutamente ninguna que tenga una asignatura en la que te enseñen a detectar, a intervenir, a prevenir sobre la conducta suicida. Ninguna. Con lo cual, hay que reconocer, digamos, que no salen los psicólogos del grado en psicología con conocimientos para intervenir en un caso de ideación suicida o en un caso de intento de suicidio. La guía para personal docente. En el caso de que se trate de un menor escolarizado para que se le haga llegar a esos docentes a través de los padres. Siempre y cuando la información haya trascendido al ámbito educativo y a su vez pueda ayudar a la prevención. Otro pequeño matiz sobre el personal sanitario que muchas veces les ofrecemos a los familiares, casi siempre a los padres es, si ya le está atendiendo terapéuticamente un psicólogo y ha cogido confianza y le va bien con ese psicólogo, pero el psicólogo necesita ayuda adicional sobre la conducta suicida, sobre cómo intervenir sobre ese paciente con conducta suicida, ponernos en contacto con el psicólogo y nosotros orientamos al psicólogo sobre unas pautas que quizás le puedan ayudar a intervenir mejor sobre la conducta suicida. Y por último, y para mí también una de las más importantes, le proporcionaremos la guía de duelo por suicidio. Siempre, antes le explicaremos el por qué le vamos a enviar esta guía cuando estamos hablando solamente de alguien que tiene ideación o intento de suicidio. Le explicaremos que tiene la tremenda suerte de que el intento haya quedado en eso y no en un fallecimiento. Explicación. Por norma general, la mente de la persona que realiza una conducta suicida funciona de una manera distorsionada. Difícil de entender por personas que no se encuentran en la misma situación, de un sufrimiento tal que piensa que la manera de acabar con su dolor es acabando con su vida. Cuanto mejor sepamos cómo funciona la mente de una persona con ideación suicida, más probabilidad tendremos de entenderle, de comprenderle, de empatizar y habrá más posibilidad de ayudarle. Porque justamente aunque la guía fue ideada, fue creada, diseñada para los supervivientes, se explica muy bien cómo funciona por norma general la mente de una persona que tiene ideación, intentos de suicidio o que ha consumado ya el suicidio. Les recomendaremos leer las guías y con posterioridad que nos envíe un mensaje y nos cuente todo lo que no entiendan o las aclaraciones que podamos realizarles. Les digo que, sin exagerar, que yo creo que en el transcurso de estos años hemos podido orientar a cientos, quizás a miles de personas, enviándoles estas guías según han ido saliendo, según las hemos ido elaborando para la Consejería de Salud Mental de la Comunidad de Madrid. En el 99% de los casos creo que son tan claras y tan fáciles de leer que nunca, prácticamente nadie, nos dicen que no entiendan algo de la guía que les parece contradictorio o que les expliquemos algo sobre la alzimismo. Nos preguntan cosas que no tienen que ver con la guía de, pero entonces ¿qué hago? ¿Se pueden enterar sus hermanos o no se pueden enterar sus hermanos? ¿Pedimos ayuda a los abuelos o no pedimos ayuda a los abuelos? ¿Le dejamos ir al viaje de estudio del instituto o del colegio o no le dejamos? Les explicaremos que el mayor proyector para que una persona realice una conducta suicida son los intentos previos de suicidio que haya realizado. En las guías, por ejemplo, en la de familiares, se dice cómo hay que valorar esos intentos de suicidio, por lo cual no lo voy a realizar aquí ahora. Que una persona haya realizado una conducta suicida de baja letalidad no significa que no deseara acabar con su propia vida. Eso está dentro también de los mitos que se explican en las guías. Se le explicará hasta dónde va a llegar nuestra labor de orientación. Si va a quedar en una orientación telefónica, le explicaremos bien claro la información básica de actuación. La asistencia psicológica o psiquiátrica. A ser posible, psicoterapia con un profesional experto en conducta suicida. A ser posible, que sea continuada, que sea presencial. En el caso en el que estamos viviendo, habrá que adaptarse a la situación de pandemia, de coronavirus o de dificultad para que la atiendan de manera presencial. Y siempre yo les diría que prefiero una buena atención psicoterapéutica online que una mediocre presencial. Entonces, asistencia psicoterapéutica continuada, presencial y urgente. A ser posible por un experto en conducta suicida. Datos básicos a tener en cuenta también. Siempre los pasos de la intervención en crisis se basarán en acoger a la persona que se encuentra perdida, desorientada, traumatizada. Focalizar en qué nos queremos centrar, valorarlo y actuar, asesorarle, aconsejarle. Actuar como un gestor de diferentes recursos. En el caso de que el riesgo de conducta suicida sea inminente, se le recomendará el ingreso voluntario o involuntario en un hospital psiquiátrico. Le explicaremos que si bien en el citado centro es difícil que realice una conducta suicida grave o que consume el suicidio, eso no significa que tras el alta no lo pueda volver a intentar. Porque muchas veces los familiares consideran que después de haber estado ingresado en psiquiatría, digamos, ya no tiene esa ideación suicida, ya se ha atenuado el sufrimiento que sentía. Le explicaremos que en un alto porcentaje de los casos no habrá recibido ningún tipo de psicoterapia individual o grupal. Con lo cual, con mucha probabilidad, el sufrimiento se mantenga inalterable. Hay casos en los que sí hay psicoterapia individual o psicoterapia grupal. Pero por la experiencia de 11 años que nosotros tenemos de atender a familiares con ideación e intentos de suicidio, prácticamente siempre le preguntamos que le has preguntado a tu familiar, a tu ser querido, si ha hecho algún tipo de psicoterapia individual o grupal. Y en muchísimos casos no les han hecho ningún tipo de psicoterapia. Es más, en muchos casos un problema de los ingresos psiquiátricos es que entra, por ejemplo, una persona que no tiene un trastorno psicológico grave con gente que tiene trastornos psicológicos muy graves. Y es a veces muy traumatizante para esta persona que no tiene un trastorno psicológico grave, aunque haya tenido un intento de suicidio, el estar conviviendo durante una temporada con gente que tiene trastornos psicóticos muy graves. Intentos de suicidio y o conductas manipulativas. Le explicaremos siempre esto a los familiares, que hay muchísimo riesgo de que crean que ha sido una conducta manipulativa por la baja letalidad. Siempre lo interpretaremos como potencialmente realizable. Nunca actuaremos como si fuera un acto manipulativo a pesar de que pensamos que lo pueda ser. Puede ocurrir que lo que hoy en día es un acto manipulativo, mañana ya no sea manipulativo. También puede ocurrir que aun siendo manipulativo se le vaya de las manos y fallezca sin ser su intención. Si una persona ha realizado una conducta suicida con un afán manipulativo para conseguir algo que no es capaz de conseguir de otra manera, ya es significativo de la gravedad del estado mental de esa persona. Si es manipulativo, por ejemplo, y no se le presta atención, puede pensar el afectado que su muerte es indiferente a sus seres queridos, incrementando su dolor cuando en verdad no es así. El pensar que no hay una clara intención de muerte puede llevar a no buscar ayuda profesional. Datos básicos a tener en cuenta. Nunca vamos a empezar a juzgar, le vamos a decir a los familiares que no juzguen a su ser querido, a ironizar, a mostrarnos irritados, a mostrar excesivamente compasivos o estar condicionados también por los propios sentimientos o creencias que nosotros tenemos sobre el suicidio. Vamos siempre a reflejarle estas visiones distorsionadas que suelen tener las personas, independientemente de la problemática que tengan, la persona que tiene ideación o intentos de suicidio, prácticamente hay unos denominadores comunes en cuanto a la visión distorsionada, y casi siempre es este, siempre voy a seguir sufriendo igual o el sufrimiento es tan intenso que no lo puedo soportar, que la única manera que encuentro de acabar con mi dolor es acabando con mi propia vida. Prácticamente siempre piensan que hacen un favor a su familia y prácticamente siempre piensan que pronto les olvidarán y no será algo tan traumático. Esto se lo tenemos que decir a la familia porque la familia actúa como un coterapeuta y le tienen que hacer ver cuál va a ser la realidad en el caso de que su ser querido se suicide, porque no se lo pueden imaginar cuál va a ser la realidad de los supervivientes. Da igual que sea una buena madre, una buena esposa, una buena hija, una buena hermana, una buena compañera de trabajo, si ella considera que es todo eso al revés, puede que se suicide, por más que nosotros pensamos que es la persona más maravillosa del mundo, porque no lo ve igual que nosotros. Derivaciones. Tenemos que tener en cuenta si realmente podemos enfrentarnos con ese caso o deberíamos derivarlo a otro profesional. O cuando menos, pedir asesoramiento a otro profesional con más experiencia que nosotros. Pedir ayuda cuando nos vemos desbordados es un acto de buena praxis. Y hemos terminado la ponencia. Espero que les haya gustado, espero que la hayan entendido y si quieren ahora podemos pasar a las preguntas que me va a ir comentando mi compañero psicólogo y miembro de Aipis, Javier Muñoz. Mira, preguntan por aquí, por ejemplo, Necane Zabaleta, si puede aclarar algo sobre el tratamiento diferencial que habría en estos casos de adiación suicida cuando la persona es más joven o de avanzada edad. Claro, yo pienso que no depende tanto de la edad de la persona, sino del profesional que vamos a buscar para que le atienda o de la problemática que tenga la persona. Porque en muchos casos lo que intentaremos será buscar a un profesional digamos adaptado a la edad de la persona que lo necesita. Hay profesionales que atienden, digamos, con un alto grado de empatía a los adolescentes y hay otros que atienden mucho mejor a las personas, digamos, de la tercera edad que a lo mejor son más reticentes a asistir a un profesional o el propio adolescente que no quiere asistir tampoco porque ya a veces ha ocurrido que ha ido a otros profesionales, no le han funcionado. Tenemos que tener extremo cuidado en no quemarle, pasándole de un profesional a otro, sino intentar que el primer profesional que le busquemos sea, digamos, el que se adapte a esa persona. Vale, muy bien. Nos pregunta también Lourdes María Fernández que si puede decir algo sobre las medidas de prevención que tú consideras más importantes. Las medidas de prevención de… Es que es muy amplio las medidas de prevención ahí. No sé si es medidas de prevención dentro del ámbito familiar o dentro de… a nivel estatal o a nivel… No sé, por favor, si hacéis el favor, intentar concretar un poco la pregunta porque es que no… matizarla para saber a qué tenemos que contestar. Vale, a ver si luego aclararlo. De momento, otra pregunta que… A ver si se te ocurre a ti alguna idea. Pregunta a Minta Elena Pedrosa que cómo crees que podemos conseguir que las universidades se implicaran más en la formación en esta materia. Bueno, yo creo que en algunas ya lo hemos intentado como la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense y tuvieron o reconocieron que efectivamente los estudiantes del grado en Psicología cuando menos deberían aprender a detectar pacientes con ideación suicida. y posteriormente en la formación de por grado de Psicología General Sanitario, Psicología Especialista en Psicología Clínica deberían aprender a tratar a ese paciente con ideación e intentos de suicidio pero reconocían también que primero hay que formar al profesorado que en muchos casos no tiene los conocimientos puede tener a lo mejor teóricos pero no prácticos sobre cómo intervenir con estos pacientes suicidas. Es decir, que tenemos que empezar desde la base y reconocer, digamos, que si es la primera causa de muerte no natural pues uno de los pacientes, digamos, más problemáticos con los que se puede encontrar un psicólogo alguien con ideación e intentos de suicidio deberían enseñarnos un mínimo sobre la conducta suicida en todas las facultades de Psicología en todas, cosa que no ocurre en ninguna. Muy bien. Nuria Galmés comenta que ¿cómo crees que podemos actuar ante una familia que acaba de perder a un familiar por suicidio? Y que en este caso proyecta la rabia contra el profesional que la atiende pues en este caso el psicólogo. ¿Cómo crees tú que se podría gestionar esa situación? Claro, yo creo que en primer lugar deberíamos explicarle que el suicidio es multifactorial y el suicidio es multicausal y a lo mejor le hemos podido atender de manera correcta pero la persona que estábamos atendiendo no nos ha dicho la verdad o nosotros estamos haciendo una buena terapia sin embargo cuando llega a su ámbito familiar laboral o el que sea le desestructura totalmente. A veces podemos poner digamos la mejor de nuestras intenciones y aportar todos los conocimientos que tenemos asesorándonos de otros profesionales también expertos en conducta suicida para ver si lo estamos haciendo bien o podemos mejorarlo y sin embargo se nos va de las manos. A veces no podemos controlar todos los factores que están influyendo en el grado de sufrimiento de esa persona. Le tenemos que explicar que nosotros hemos puesto todo lo que teníamos de nuestra parte y a lo mejor no ha sido suficiente porque no somos los únicos que influyen digamos en el grado de sufrimiento de la persona. Bien. Laura Pardo dice que tiene un familiar que trabaja en el hospital de parapléjicos y que ahí hay muchos casos en los que están pacientes que han tenido intentos de suicidio. ¿Cómo recomiendas tú intervenir en ese tipo de situaciones? Claro. Bueno, en primer lugar lo que creo es que nosotros podemos intervenir digamos con los familiares por ejemplo de la persona que está ingresado porque en el hospital de parapléjicos de Toledo hay unas excelentes profesionales que nosotros por ejemplo les hemos dado formación a esos profesionales y a otros de la Junta de Castilla-La Mancha y nos tienen a su disposición totalmente tienen todo el material que les hemos podido aportar y todos los conocimientos que les hemos podido aportar. Entonces nosotros creo que si le está atendiendo un profesional del hospital no tenemos que intervenir con el paciente podemos intervenir con los familiares pero no con el paciente atenderemos al paciente una vez que haya salido del hospital. Muy bien. Federica Tobar nos pregunta bueno, nos pregunta más bien nos escribe diciendo que le recordemos qué no hacer entiendo que se refiere qué no hacer en los casos de una intervención con una persona con conducta suicida. Claro, me imagino que sobre todo nos estamos refiriendo ya que estamos en el contexto de los familiares pues sobre todo quizás lo más importante lo que no tienen que hacer los familiares es decirle lo que acostumbran a decir casi siempre los familiares cuando alguien tiene ideación suicida o ha realizado un intento de suicidio y es que se te quite ahora mismo eso de la cabeza no lo vuelvas a intentar nos mataría del disgusto no me vuelvas a decir sabes que tienes o sigues teniendo ideación suicida o lo vas a volver a intentar porque me mataría del disgusto. ¿Por qué? Porque la persona sabe perfectamente lo que no queremos escuchar eso que lo hacen los familiares con la mejor intención del mundo no atenúa el dolor de la persona que está pensando en suicidarse y no nos lo va a volver a decir cuando tenga ideación suicida o cuando tenga un plan suicida entonces hay que hacerlo exactamente al revés es estar abiertos y predispuestos totalmente a que nos comente el por qué, cuándo, en qué momento de qué manera tiene la ideación suicida tiene que darse cuenta que estamos dispuestos a escucharle estamos dispuestos digamos a rebatir los pros y los contras de la ideación suicida está claro que necesitamos la ayuda de un profesional pero quien verdaderamente va a poder valorar el riesgo de suicidio es la persona que está conviviendo todos los días con la persona que tiene ideación o intento de suicidio nosotros como profesionales a lo mejor solamente le podemos ver una hora al día o una hora al mes o no le podemos ver por el estado en el que vivimos y podemos hablar de manera telefónica o vamos a hacer una videoconferencia con la persona entonces es importantísimo que los familiares estén dispuestos a escuchar y no le digan esto que es tan habitual no estarás pensando en suicidarte no estarás pensando en hacer una tontería porque el familiar te va a decir automáticamente que no porque lo va a intentar ocultar porque va a intentar que no podamos obstaculizar su muerte ahora tenemos otra pregunta de Amanda Usach que pregunta si que bueno nos dice he entendido que atendéis a toda España entiendo que quiere preguntar a quienes atienden desde Aipis y de qué manera claro si la forma de atender que tenemos en primer lugar vamos a contextualizarlo es orientación a familiares orientación a profesionales orientación a medios de comunicación pero no atendemos directamente a la persona que tiene ideación o intentos de suicidio porque nosotros no tenemos un teléfono de atención 24 horas ni estamos atentos es más no tenemos un teléfono de atención sino que nos escriben un correo electrónico nos proporcionan el número de teléfono y nosotros llamamos para orientar a familiares o a profesionales o a medios de comunicación y a cualquiera que lo necesite cualquier tipo de profesión cualquier tipo de familiares la orientación y el material que les he explicado siempre se lo vamos a dar y además creo que de manera muy rápida ahora nos pregunta Nuria Soto ¿qué ocurre cuando en el caso de una menor la familia no colabora y minimiza sus verbalizaciones de querer morir? claro pues ahí justamente nuestra labor es intentar hacerles comprender que existe un altísimo riesgo de que la de que su hija de que la adolescente de que la menor hay un altísimo riesgo de que se suicide lo que podemos hacer es por ejemplo ponerle ejemplos reales que conozcamos de casos que se asemejen mucho al caso que nos están contando para que vean que se pueden estar equivocando y en este caso el problema es que si te equivocas puede depender la vida de la persona ahí le tenemos que intentar convencer y romper los mitos que tiene no es solamente para llamar la atención no mira era de baja letalidad es lo que he comentado antes en la ponencia por eso es tan importante que los familiares se lean la guía para familiares y vean que hay unos mitos que se creen tanto los familiares como a veces los profesionales en este caso tenemos otra pregunta de Alba María García que dice en caso de que haya varios intentos de suicidio en un breve periodo de tiempo que se recomienda bueno en primer lugar hay que ver como han sido esos intentos de suicidio les digo a grandes rasgos como se valora el intento de suicidio cuantos más intentos de suicidio justamente valga la pregunta que has hecho más riesgo cuanto más letalidad más riesgo cuanto más grado de ocultación más riesgo cuanto mejor sepa dónde cuándo y cómo lo va a hacer mayor riesgo entonces eso es una forma de valorar esos intentos de suicidio tenemos que romper el mito que porque una persona elija un método de baja letalidad no quería suicidarse esa persona hay que ver que creía que con ese método lo iba a conseguir en algunos casos lo que tenemos que realizar es una intervención digamos mucho más frecuente es decir le podemos estar atendiendo de manera mensual y necesita de manera semanal o necesita cada tres días por ejemplo hasta intentar que la persona se estabilice si el riesgo es inminente y grave pues es lo que hemos dicho antes también se puede recomendar un ingreso que puede ser de manera voluntaria o de manera involuntaria intentaremos siempre optar por de manera voluntaria muy bien pregunta y no a Funcia que si el asesoramiento que se da desde IPIS es gratuito a los profesionales sí siempre es gratuito voluntario desinteresado muy bien ahora pregunta Natalia Concepción ¿cómo se debería tratar el tema en el sector escolar e incluso social para poder prevenir estas cifras tan desesperanzadoras? claro bueno en primer lugar comentarles que coincidiendo con una campaña contra el acoso escolar que yo creo que es un factor importantísimo del riesgo de suicidio en los adolescentes el bullying el acoso escolar el ciberbullying se presentó por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid una guía que la Consejería de Sanidad nos pidió para ver cómo tenían que actuar los docentes en el caso de que un adolescente tuviera iracción suicida se hubiera intentado suicidar hubiera consumado el suicidio uno de los alumnos o un profesor o uno de los padres de los alumnos hubiera trascendido dentro del ámbito escolar es decir se entregaron si no recuerdo mal una guía para cada profesor de los trescientos y pico institutos que hay en la Comunidad de Madrid es decir con eso yo creo que se deberían hacer conciencia pero también es cierto que en muchos casos los medios de comunicación por temor a si hablamos del suicidio vamos a provocar suicidios cosa que es totalmente infundado lo matizo si hablamos de manera incorrecta del suicidio podemos provocar que gente que tiene edación suicida y gente que tiene mucho riesgo de suicidarse si lo informamos de manera incorrecta si ensalzamos la figura del suicida si le ponemos como un héroe si damos una explicación simplista puede que podamos precipitar el suicidio pero si hablamos de manera correcta estamos perdiendo suicidios al no hablar en absoluto sobre la conducta suicida la gran parte de la población y la gran parte de la sociedad no se entera de que como mínimo hay cuatro mil suicidios al año en españa que hay una medida de suicidios al día eso según los datos más optimistas del INE si vamos a otros datos del instituto de medicina legal vemos que hay bastantes más también son oficiales pero siempre se han cogido los datos del instituto nacional de estadística ahora maría francisca morel nos comenta vamos nos hace la pregunta de que le gustaría saber cómo podemos gestionar las personas que atendemos a supervivientes los casos que nos recuerdan especialmente nuestra experiencia personal claro pues en primer lugar ahí si nos recuerda nuestra experiencia personal yo pienso quizás en algunos casos que se lo podíamos derivar a otro a otro a otro profesional o preguntarle a otro profesional que lo puede ver de una manera más objetiva si nos puede decir su punto de vista de cómo intervendría porque a veces si nosotros todavía no hemos solucionado digamos los problemas que hemos tenido con nuestra experiencia personal quizás alguien nos tiene digamos que echar una mano yo pienso que es muy loable el que unos profesionales pidan el asesoramiento de otros digamos para intentar hacer mejor nuestra labor muy bien están preguntando también varias veces el correo tanto el el tuyo como el de IP para verlo no sé si hay alguna posibilidad de la persona que está grabando que no sé si nos está enfocando la presentación pero bueno de todas formas sí que nos han comentado que la la ponencia que ha hecho Javier quedará grabada aquí en la página del colegio de psicólogos y se podrá ver se podrá ver de nuevo en otro momento entonces pues ahí sí que podríais volver a ver los correos electrónicos tanto de IP como de Javier y bueno a ver si lo enfocan ahora claro de todas maneras les digo por si lo pierden en cualquier momento no pueden tomar nota ahora lo que sea dirigiéndose a la página web de www.retaipis.org ahí van a encontrar el correo electrónico de la asociación que es info arroba retaipis.org y el mío que es bastante fácil de recordar es tal cual suena el correo de Jiménez todo junto y con J tal cual suena el correo de Jiménez arroba gemel.com el de info arroba red de ipis.org nos llega a varios profesionales a varios psicólogos y yo lo tengo redirigido a el correo de Jiménez arroba gemel.com es decir si lo enviara a info nos llega a varios profesionales al correo de Jiménez me llega solamente a mí de todas maneras con que metan a IP enseguida les va a salir la página web y ahí ven los dos facebook el de profesionales el de superviviente y el correo electrónico y además creo recordar también que tengo el correo electrónico de la asociación si no recuerdo mal es javierjiménez arroba redaitis.org de cualquiera de esas maneras nos pueden nos pueden escribir si les iba a decir que por ejemplo nos facilitan mucho la labor si los familiares que necesitan asesoramiento y esto también lo matizamos llamamos por teléfono a teléfonos en principio en España porque nos están escribiendo gente me da igual de Australia de Chile de Nicaragua de Guatemala nos ponen un teléfono que no estamos llamando a estos teléfonos del extranjero que si un familiar o un profesional quiere pedir orientación sobre alguien con ideación de un intento de suicidio nos proporcione estos datos básicos que pedimos en la ficha que es por ejemplo el número de teléfono para que luego no se lo tengamos que pedir o unos datos mínimos de la persona de la que nos están hablando es menor de edad es mayor de edad la provincia en la que ha ocurrido no necesitamos el nombre y apellido de la persona pero es mayor de edad es menor de edad es hombre es mujer la provincia cuando ha sido el intento que nos den unos datos básicos digamos que no le tengamos que pedir después pero sobre todo el número de teléfono y la provincia donde ha ocurrido para poder decirle que recursos asistenciales hay públicos o privados bien María Begoña Rodríguez pregunta que antes del intento de suicidio ¿cuál podría ser un predictor de esa conducta? pues antes del intento de suicidio un predictor muy habitual puede ser los comentarios de la persona es decir cuando ves muy desesperanzado a la persona y empieza a verbalizar por ejemplo esta vida no tiene sentido voy a dejar de sufrir dentro de poco no os preocupéis que ya no os voy a hacer sufrir más o ya no vais a tener que preocuparos de mí también hay que matizar una cosa que es importantísimo está explicado también en las guías y es que cuando una persona que sufre intensamente decide que va a suicidarse cambia digamos en muchos casos su forma de ver la vida ¿por qué? porque ya sabe cómo acabar con su sufrimiento sabe cómo acabar con su dolor entonces ¿qué ocurre de manera muy frecuente? que los familiares relajan digamos el cuidado de su ser querido y deciden que ese día van a ir a hacer cualquier cosa un hobby o ir a comprar le dejan solo porque le han visto que está mucho más activo que le ha cambiado un semblante que está arreglando la habitación que está arreglando diversas cosas ahí entonces los familiares muchas veces entienden y muchas veces tampoco lo entienden los profesionales que si ha dejado de sufrir esa persona y está activa o se le ve con mejor carácter mejor semblante o sobre todo menos grado de sufrimiento es porque ya sabe que va a dejar de sufrir de manera inminente de manera definitiva es decir que hay que tener mucho cuidado cuando una persona está sufriendo durante muchísimo tiempo y hay un cambio repentino sin que nada lo haya provocado no ha habido nada que provoque que cambie el carácter de esa persona hay que tener cuidado porque quizás es que ha decidido suicidarse y eso nos despista totalmente porque nos lo ha contado muchísimos familiares de era cuanto mejor le veía estaba más activo se arreglaba más ya no tenía esa cara de sufrimiento constante ya no estaba llorando por las esquinas ¿por qué se ha suicidado ahora? pues justamente porque sabía que iba a dejar de sufrir y eso es un alivio para las personas o te preguntan en muchísimos casos ¿por qué no nos ha dicho nada? y le digo porque sabe que hubierais dado vuestra vida porque no se suicidara y lo que quería era evitar que hicierais nada para poderse suicidar entonces en este caso una mejora brusca injustificada pues es también una señal de alarma efectivamente así es vale pues Marta Ross nos pregunta ¿cómo se puede ayudar a alguien con ideación suicida que insiste en que podemos hablar del tema pero que no intentemos convencerla de que no lo haga ni animarle para que vuelva a recuperar ilusiones es una conocida claro bueno yo para mí les digo pero tienen digamos que tener conocimientos teóricos y experiencia práctica para mí lo que hay que intentar es ver los pros y los contras de suicidarse ahí la persona pongo el ejemplo siempre como estrategia le podemos decir dime el principal pro de suicidarte y casi siempre la persona te va a dejar voy a dejar de sufrir y tú dices efectivamente tienes toda la razón del mundo eso es indiscutible cuando tú te mates vas a dejar de sufrir sin embargo yo te voy a decir unos cuantos contras que quizás no has valorado que no has tenido en cuenta claro no vamos a entrar en ese juego de pros y contras si no tenemos la seguridad de ganar en ese juego es decir tenemos que tener amplia experiencia en conocimientos teóricos y en prácticos de saber qué es lo que puede ser más útil justamente para hacer de existir a una persona de que se suicide pero si también les puedo dar algunas pautas o algunas pistas que podemos utilizar una de ellas es preguntarles vamos a dar por supuesto saber de que te vas a suicidar cuéntame por favor cómo va a ser el día al día de tus seres queridos pero quiero en concreto que me lo cuenten de los seres queridos que crees que más te van a echar en falta y entonces en muchos casos dicen saber pues mi hermanita pequeña que no lo va a entender o mi abuelita que es muy mayor sabes y espero que se lo oculten y no se lo digan que me mataba porque se moriría del desgusto quien sea y entonces le preguntamos si se llega a enterar tu abuelita o tu hermano pequeño o quien sea cómo crees que va a ser su vida y entonces os daréis cuenta de qué tan distorsionada es la visión de la realidad de esa persona de cómo va a ser la vida una vez que ella se haya suicidado y yo siempre les digo tengo la obligación tengo el deber aunque luego te acabes suicidando de decirte cuál va a ser la realidad de tus seres queridos una vez que se van a suicidar y te dicen ¿y por qué eres tan listo y sabes cómo se van a sentir mis familiares? le digo pues porque llevo atendiendo a familiares que se han suicidado 25 años ahí no le servían estas explicaciones y le dije vale tienes toda la razón voy a buscar esto era una chica adolescente le dije voy a buscar es una estrategia digamos que he utilizado en un par de ocasiones no sé nadie que la ha utilizado y a mí me fue muy útil le dije voy a utilizar voy a buscar una persona digamos de muy similares características a ti sabes que se suicidó y te voy a traer a su madre por ejemplo y a su hermano en este caso esta chica me dijo quien más va a sufrir cuando yo me suicide va a ser mi madre y mi hermano y le traje a una madre y a una hermana fue lo más similar que encontré de edades muy similares el chico que se había suicidado era de la edad de la chica que se quería que se quería matar y les junté solamente a esta madre y a esta hermana con esta chica y yo hacía de intermediario y le dije explicarle solamente cómo ha sido vuestra vida desde que tu hijo y tu hermano se han suicidado ahí les cuento que esta chica cuando fue a realizar el próximo intento de suicidio a quien llamó fue justamente a la madre que había estado hablando con ella es una estrategia más en este caso en relación a la intervención terapéutica Alberto Balbuena nos pregunta por los contratos terapéuticos que si tú consideras que funcionarían en estos casos claro yo les digo la verdad depende el sitio en el que trabajes ahí yo si trabajas en una institución pública igual que te exigen a veces pasarle algunos test aunque tú prefieras una entrevista estructurada sin estructurada como sea pero te obligan en la institución a lo mejor estaría bien digamos el hacerle un contrato terapéutico hay algunas que es que te lo exigen si quieres que te atendamos tienes que firmar un contrato terapéutico de no suicidio yo cuando he atendido años atrás de manera particular yo nunca hacía un contrato terapéutico yo lo que se hacía prácticamente siempre era un contrato verbal tal puede que la persona nos mienta y nos diga que sí que nos va a llamar antes de suicidarse casi siempre el tipo de acuerdo que yo llegaba con la persona es bueno ya que has llegado hasta nosotros te pido por favor que me des o nos des una oportunidad yo soy quien te atiendo pero es un equipo multiprofesional multidisciplinar sabes que están detrás para ayudarte en todo lo que podamos entonces solo te pido una cosa la siguiente si tienes ideación suicida solo una que me tienes que ver en una sesión completa no me vas a llamar por teléfono y me vas a decir solamente oye que ya te he llamado y que me suicido y yo no tengo donde localizarte para intentar revertir la idea de acción tuya suicida eso es el contrato que yo hago digamos de manera más frecuente llegar al acuerdo con la persona de que antes de suicidarse digamos me llame puede ocurrir tres cosas uno que la persona te diga que sí y esté mintiendo solamente para que le dejes ahí en paz para que no le insistas o lo que sea segundo que en verdad lo pensaba hacer y pensaba llamarte y por lo que sea no lo hace o tercero dos más que te dice que no que no lo va a hacer que en absoluto que si se quiere suicidar se va a suicidar o lo cuarto que te dice de verdad te aseguro que si me voy a suicidar antes te voy a llamar y voy a tener una sesión contigo con eso lo que estamos ganando es tiempo simplemente porque claro en que nos basamos en que después de la sesión que voy a tener con ese paciente ya no va a salir con la misma ideación suicida siempre es como una barrera más una traba más no hay ninguna que funcione a ciencia cierta no hay ninguna que funcione en todas las personas no hay ninguna varita mágica pero siempre como le explico a los profesionales vamos a intentar todas las barreras todas las trabar y vamos a poner todos los medios que tengamos a nuestro alcance para en el supuesto caso como decía antes una compañera psicóloga de que el paciente se nos suicide que nosotros tengamos por lo menos la tranquilidad de que intentamos todo lo que estaba a nuestro alcance para que nuestro paciente no se suicidara que no podamos pensar sabes ha sido por dejar ha sido por falta de conocimiento ha sido por no consultar a otro profesional como ve de riesgo a este paciente o que podemos hacer o buscarle algún tipo de recursos también les recomiendo una cosa y es que tomen nota de absolutamente todas las gestiones que hacen todas las recomendaciones que le dan todos los recursos que le buscan todo el material que le buscan si nos permite con un consentimiento informado que informemos a los familiares lo vamos a reflejar todo en la historia clínica para no es habitual pero en el supuesto caso que haya una demanda por responsabilidad civil o penal que podamos demostrar que hemos hecho muchísimas cosas digamos para intentar evitar ese suicidio muy bien en este caso Lucía Arranz nos pregunta ¿hay una tendencia actual de los adolescentes a pensar en el suicidio? ¿hay entre esta población una idealización del suicidio? claro el problema digamos con respecto si hay una idealización del suicidio o no es que muchas veces lo que sale digamos en las películas en las series en las novelas digamos es como el suicidio del amor romántico por ejemplo ¿qué es lo que ocurre? ha sido muy polémica la serie 13 razones que emitía Netflix en el que un adolescente digamos da las 13 razones por las que acaba suicidándose ¿qué es lo que ocurre? ¿por qué digamos ha sido tan criticada esta serie del suicidio de un adolescente? uno en primer lugar porque el suicidio del adolescente aparte de por el alto grado de sufrimiento que tenía era una forma de vengarse de todas las personas que le han causado dolor o que no le han sabido ayudar y segundo porque te ponía de manera explícita la forma certera de cómo podía suicidarse luego también decían que no era muy realista la visión que habían dado por ejemplo de los supervivientes de los padres o por ejemplo el sentido de culpabilidad que llegaba a crear sobre las personas que se suponen que eran las causantes de su suicidio cuando en muchísimos casos en la realidad no es así es decir si una persona o una adolescente piensa en suicidarse para castigar digamos a los que consideran que le han hecho daño le tenemos que decir que la realidad no es así aunque la serie esa le han puesto así y sobre a idealizar sobre todo idealizan como el amor romántico y tal muy bien sana nos pregunta teniendo en cuenta las miles de personas que se suicidan ¿por qué nuestra sociedad no se aborda con naturalidad? ¿creemos que por tratarlo con naturalidad se suicidaran más personas? bueno es un problema extremadamente complejo pero si es cierto que yo creo que uno de los temas principales por los que no se aborda con naturalidad es que durante 1500 años el suicida y la familia del suicida ha sido duramente castigado por el señor feudal por la corona por el estado por la religión frente a 33 años de permisividad no sé si saben que hasta el 1983 en España no se podía enterrar en un cementerio en un campo santo no se le podía dar una misa de difuntos a una persona que se había suicidado se podía enterrar en un cementerio a un asesino violador de niños pero no a un suicida entonces yo creo que 1500 años de castigo digamos tiene mucho peso sobre cómo ve la sociedad digamos el suicidio y la conducta suicida y luego también hay que reconocer que se ha pasado automáticamente de vale ya no es castigado pero automáticamente se relaciona con un trastorno psicológico cuando hay mucha gente que se puede suicidar que no tiene un trastorno psicológico por último para digamos entrogar la situación desde que se empezó a hablar del efecto Werther las penas del joven Werther de Goethe en el que un joven romántico se suicida y le ponen como un verdadero héroe romántico entonces hubo una oleada de suicidios no se sabe en realidad cuántos suicidios hubo pero porque le pusieron como un héroe en los hombres también que tenían un amor contrariado igual que las penas del joven Werther exactamente que es lo que ocurre que lo que en un primer momento se hizo con una buena intención de no hablemos del suicidio de manera incorrecta porque podemos provocar suicidio en gente que está muy mal pues se ha generalizado tanto que es como no se puede hablar del suicidio y se lo creen muchos profesionales muchos medios de comunicación muchos políticos que podrían desarrollar programas de prevención de suicidio y consideran que mejor lo dejamos ahí no sea que vayamos a provocar más suicidio cuando en la realidad ni siquiera sabemos digamos el por qué se están suicidando 4.000 personas al año en España de media es decir no hay una sola pregunta de posibles causas desencadenantes del suicidio es decir son muchos los factores que se dan de por qué la sociedad no quiere reconocer digamos a estos muertos ahí Raquel Sánchez Ferrer nos hace la siguiente pregunta ¿por qué cuesta tanto implantar en España hospitales de crisis? creo que es un punto básico para el comportamiento autolítico que no tiene relación con trastornos severos claro yo creo que digamos hay dos problemas uno no tenemos suficientes profesionales dentro de la salud mental en primer lugar por el ratio que hay entre profesionales y pacientes y segundo porque no salen con la suficiente formación para tratar a pacientes con ideación o intentos de suicidio entonces para poder implantar hospitales en concreto que tratan a personas con ideación suicida que a mí me parecería una ideación buenísima digamos tienes que crear una infraestructura nueva con unos profesionales nuevos y parece ser que hoy por hoy hoy absolutamente no ha habido ningún partido político en España digamos que quiera desarrollar un programa de prevención de conducta suicida porque ninguno digamos ha dotado de medios económicos y humanos a ninguna de las iniciativas que se han podido proponer por los diferentes partidos políticos sigue siendo la asignatura pendiente sin lugar a dudas y cada vez el problema es que no es que vayan a amar los suicidios es que todas las otras causas de muerte disminuyen pero los suicidios aumentan poco a poco pero se están poniendo en la cabeza en algunos grupos de edad y de sexo por encima de tumores y de ataques al corazón María Gemma Carrasco pregunta si se hace algún tipo de formación en los centros escolares de la Comunidad de Madrid u otras comunidades sobre la prevención y detección de la conducta de suicida claro el problema es que hay tantísimos centros en la Comunidad de Madrid como he dicho simplemente institutos que yo tuviera constancia cuando se presentó la guía para docentes había 300 y pico centros no sé cuántos eran exactamente pero luego colegios de primaria secundaria no tengo ni idea entonces no puedo saber qué es lo que se está haciendo en estos centros lo que sí puedo decir digamos es que la guía tuvo que llegar a todos los institutos si es cierto que cuando en algún instituto han tenido algún intento de suicidio en algunos casos recurren a nuestra asociación el director el jefe de estudio el orientador la orientadora digamos para pedirnos consejo de cómo intervenir con ese joven que ha intentado suicidarse que tiene ideación suicida o cómo intervenir con todo el instituto cuando el suicidio se ha podido producir como a veces ha ocurrido dentro del mismo centro escolar pero es de manera digamos puntual y porque ya tienen ahí el problema no se hace que yo tenga conocimiento en ningún caso de manera protocolaria de manera frecuente de manera constante que esté digamos en los programas de formación del profesorado ahora María Montserrat Montés nos plantea una situación a ver si tú sabías decir cómo resolverla en el caso de que el contacto lo hace un adolescente que tiene una amiga con ideación suicida pero no quiere que se enteren sus padres claro es un problema que ya nos ha ocurrido en unas cuantas ocasiones y es algo de verdad difícil de manejar ¿por qué? porque por una parte digamos quien nos ha avisado de que ese adolescente se va a intentar suicidar como ya nos ha ocurrido a veces de manera inminente son los otros adolescentes ahí y entonces nos han dicho por favor que no se entere que te lo hemos dicho porque no va a volver a confiar en nosotros y para nosotros es un arma de doble filo ¿por qué? porque si a lo mejor pierde la confianza de esas adolescentes que es a quien les ha dicho cómo, cuándo y dónde se va a intentar suicidar entonces ya no tenemos quien nos pueda avisar con lo cual lo que vamos a intentar es que la propia adolescente sea a través de las amigas quien pida ayuda que las amigas por favor le pidan permiso digamos para que ellas se lo puedan comunicar o a un profesional o a los padres o al orientador a alguien de confianza pero las amigas le tienen que intentar explicar que es una responsabilidad tremenda para ellas y que se van a sentir fatal si ella se suicida porque luego van a pensar como ha ocurrido en algunos casos desgraciadamente de que podían haber hecho algo mal pero muchas veces por el problema de los secretos no se cuentan entre amigas no se dan cuenta de la gravedad que en este caso entraña guardar el secreto de otra amiga que te dice que se va a suicidar de manera certera y de manera inminente entonces es algo muy complejo pero que tenemos que intentar convencer a las amigas de que la convenzan a la adolescente o que nos permitan a nosotros hablar con la adolescente digamos que la adolescente recurra a el orientador o a los padres pero yo lo haría sobre todo a través de las propias amigas Laura García Marcos pregunta si consideras que las autolesiones si pueden ser predictores del suicidio sin lugar a dudas que sí porque hoy en día el mayor predictor de que una persona se suicide son las personas que se han intentado suicidar si estamos pensando de verdad que esas autolesiones han sido con ideación letal es decir es muy diferente unas lesiones digamos de tipo de trastorno de la conducta alimenticia me he pegado un atracón y me voy a cortar para ¿sabes? para castigarme ¿sabes? o para no volverlo a hacer es decir a lo mejor en ese caso no hay esa ideación suicida es solamente de castigo pero siempre hay que tenerlo en cuenta y hay que ver digamos el trastorno psicológico que tiene y sobre todo no iría tanto al trastorno como el grado de sufrimiento que le provoca a la persona Purificación Puerta nos plantea algo parecido a la pregunta anterior pero con algún matiz diferente en el caso de ideación suicida de una persona joven pero en este caso mayor de edad sin intentos previos y sin ninguna planificación aunque sí alguna búsqueda de información por internet de cómo hacerlo ¿considera imprescindible ponerlo en conocimiento de los padres con quienes convive esa joven o entiendo que debemos consensuarlo con ella? Yo siempre intentaría en un primer momento hasta el problema es que cuando ocurre esto ya digamos como que nos vemos atados de manos sobre todo si el paciente nos ha dicho que nos prohíbe tasativamente y que el secreto profesional y la confidencialidad decírselo absolutamente a nadie si nosotros hubiera la oportunidad de adelantarnos y si no se lo decimos en ese momento pero si antes de que nos haya comunicado su ideación suicida le tenemos que decir mira hay secreto profesional hay confidencialidad pero si yo considero ¿sabes? que hay riesgo para tu vida o para la de terceras personas te digo que se acabó el secreto profesional se acabó la confidencialidad ¿sabes? si me dices que me quiere denunciar me vas a denunciar ¿sabes? porque lo que voy a intentar es evitar un mal mayor eso es digamos como a las malas lo bueno sería intentar convencer a la persona de que le dejemos que le ayude digamos que es algo que puede resultar muy difícil pero si a mí me pusiera verdaderamente en el extremo de o recurro a los familiares ¿sabes? o puede que se suicide yo prefiero digamos atenerme a lo que luego me diga la comisión de ontología del colegio oficial de psicólogos que me quede sobre mi conciencia digamos de que de que por por no si yo considero claro que comunicárselo a los familiares puede ser de algún tipo de ayuda porque si considero que no me van a creer o que no va a servir de nada o que no tienen capacidad de nada o que va a empeorar la situación pues está claro que no lo haré para que nosotros rompamos esa confidencialidad es que intentemos tener la certeza de que eso va a evitar el suicidio de nuestro paciente muy bien bueno antes de seguir agradecer todas las preguntas que nos están haciendo llegar y pedir yo disculpas que al principio no estaban llegando aquí a la plataforma a las preguntas al principio que luego había muchos mensajes diciendo si hay preguntas hay preguntas pero bueno iría con retraso no había cargado lo que fuera pero bueno ahora sí están llegando perfectamente otra pregunta interesante de María Francisca Morel que te plantea si consideras conveniente atender a varios miembros de la misma familia al mismo tiempo o crees que es mejor una atención individual a veces la culpabilidad que se dirigen los unos a los otros puede ser difícil de gestionar claro fíjate es que yo intentaría contextualizarlo dos cosas por ejemplo a mí me ha ocurrido de manera real que un chico se ha intentado suicidar me voy un momento digamos a la orientación a esos familiares ahí y querían venir en este caso que era así era la madre la hermana y me parece que la madre la hermana y la novia del chico que se había intentado suicidar a mí me da exactamente igual digamos para orientar a uno que a tres otra cosa diferente es si queremos sacar información que creemos que cada uno nos puede dar una información que no se va a atrever a dar delante del otro entonces yo optaría por una cosa intermedia es yo les oriento a los tres a la vez me pueden preguntar los tres a la vez pero si yo considero que luego de manera individualizada me pueden dar cualquier tipo de información utilizaré los dos métodos es decir les haré entrar de uno a uno le diré te puedes ir media hora a tomar algo puedes esperar en la sala de espera lo que sea y entonces podemos ver si sí o si no es necesario porque a lo mejor no nos aportan nada o nos aportan información valiosísima y en cuanto creo que preguntas que es justamente intervención en duelo por suicidio para familiares pienso que puede ocurrir exactamente lo mismo es podemos atenderle para darle unas pautas comunes a todo el mundo porque muy probablemente el sentido de culpabilidad que tenga sea el mismo sin embargo luego cada uno puede tener sus particularidades de por qué se siente mal y entonces ahí les podemos atender de manera individual es decir que creo que hay cosas que se lo podemos transmitir a los tres o nos lo pueden reflejar los tres y otra que se lo tenemos que hacer de manera individual también tenemos que tener mucho cuidado a veces ocurre que atendemos ahora varios miembros de la unidad familiar y uno siempre es el que habla y el otro calla o no le dejan hablar o cuando va a intervenir acaba las frases el otro entonces ahí sí que tenemos que tener mucho cuidado y o ahí mismo nosotros le decimos deja que termine él o ella quien sea ¿sabes? o mira preferiría ¿sabes? que me lo contara de manera individual ¿sabes? que sé que tenéis mucha confianza que os lo contáis todo pero preferiría por favor ¿sabes? que salieras un rato y luego entras tú y me cuentas lo que quieras Muy bien Nuria Soto Sánchez nos pregunta directamente si consideras que una serie como la de 13 razones ayuda o convierte en deseable esa figura suicida Pues yo creo que en un primer momento sí justamente porque como he dicho una de las cosas que más se ha criticado en la serie es que aparte de que se suicide por esas 13 razones que tenía por esas 13 personas que le han fallado es una forma de castigar a esas 13 personas entonces puede ser un aliciente digamos y como la recuerda con añoranza con pena con dolor con culpabilidad entonces uno que ya está muy mal que está sufriendo mucho puede predisponer justamente a que se suicide Una pregunta que relaciona la conducta suicida con la violencia de género nos la hace María Elena Muñoz y es ¿cómo se puede proceder cuando la ideación autolítica aparece como consecuencia de la violencia de género y el familiar más directo es el marido y al mismo tiempo el agresor? Madre mía pregunta pregunta compleja ahí bueno en primer lugar voy a decir los casos en los que justamente a veces ocurre con la violencia de género le tenemos que decir a la persona por ejemplo es un ejemplo si tiene hijos que quizás por ella misma ¿sabes? no se va a separar del agresor y tal pero por sus hijos ¿sabes? sí debería separarse del agresor le podemos explicar también que muchas veces los patrones de aprendizaje se repiten es decir muy probablemente esa persona por el grado de sufrimiento que le provoca lo que está viviendo con el agresor esté pensando en suicidarse y entonces no se da cuenta que sus hijos por ejemplo pueden utilizar el mismo patrón de aprendizaje cuando sufran que es suicidarse entonces otras veces ocurre también que la persona no es capaz de separarse de la persona que ejerce violencia de género porque justamente te está amenazando que si le abandonas se va a suicidar que también puede ocurrir con mucha frecuencia y nos dan unos cuantos casos en los que nos preguntan si yo le dejo me separo me divorcio puede que que se suicide y le dices sí ¿sabes? pero no puedes estar toda la vida con una persona ¿sabes? solamente bajo la amenaza del suicidio entonces hay que hacerle ver a la persona digamos siempre que hay otras maneras de dejar de sufrir que no tiene por qué pasar por suicidarse está claro que cuanto más recursos más conocimientos más experiencias de otras personas que han salido de una situación muy similar a la suya digamos puede ver que ella también pudiera salir yo intentaría buscar casos similares en los que han tenido éxito de personas con violencia de género con ideación suicida y que ahora han dejado de sufrir llevan una vida normal o placentera o feliz vale hay varias preguntas que que te piden si pudiera recomendar donde poder recibir formación relacionada con este tema formación relacionada con con conductas suicidas con conductas suicidas bueno pues justamente el colegio oficial de psicólogos este mes va a sacar un curso sobre nociones básicas sobre la conducta suicida nosotros en nuestro facebook colgamos cuando nos enteramos de algún seminario de algún congreso de algunas jornadas de algunos cursos de algunos máster es decir en nuestra propia página web o en los facebook es donde la información que recogemos se la transmitimos ahí a a todo el mundo también le diría a veces les digo preguntarme de manera particular sabes si me entero o quieres que te recomiende un curso en concreto me estaba acordando ahora uno que está ahí accesible y tal es intervención en duelo por suicidio para profesionales lo ha sacado el colegio estatal el colegio estatal de psicólogos de madre mediante es ¿cómo se llama? Focat la Focat efectivamente que no recordaba pues ahí por ejemplo es un curso digamos que aunque es mediante unas ponencias un powerpoint un pdf es eminentemente práctico es decir hay muchas formas de recibir formación yo la que prefiero sinceramente la que más me gusta de todas sería esta unas pocas explicaciones teóricas unos pocos casos prácticos y lo que más me gusta sinceramente es lo que estamos haciendo ahora es que la gente pregunte las dudas que tengan María Elena Muñoz comenta en una ocasión leí que además del contrato terapéutico era conveniente trabajar un plan de seguridad en el que ofrecer recursos estrategias y contactos para poder utilizar en momentos que apareciera la ideación autolítica ¿qué opinas sobre ello? Sin lugar a dudas me parece una herramienta básica es decir como que tengamos ahí a otros profesionales cuando vemos digamos que no sabemos controlar a esta persona que tengamos importantísimo por ejemplo el teléfono de los familiares para en el caso de que a veces ocurre de verdad como la realidad supera la afición nos llama el paciente y nos dice que se acaba de tomar unas pastillas y de pronto nos damos cuenta que no tenemos el teléfono de ningún familiar solo tenemos el teléfono del paciente que nos ha llamado y dice que no está en su casa o se le va a buscar a su casa y no está a su casa o ha cambiado de domicilio o se está intentando suicidar en un autobús en un hotel en una pensión en cualquier sitio entonces que tengamos recursos de donde puede ser hospitalizado que tengamos recursos de otros profesionales que nos puedan orientar que tengamos material como les he explicado de las guías que tengamos en qué hospital psiquiátrico le pueden ingresar que sepamos digamos que psicólogo particular le puede atender pues porque por lo que sea no puede acceder al sistema público o no quiere acceder al sistema público o por la urgencia que va a tardar en atenderle en el sistema público tiene la capacidad de que le atiendan en el privado cuanto más recursos tengamos a mano digamos más estaremos haciendo por evitar digamos la conducta suicida de la persona María Teresa Rivas pregunta ¿qué consideras que sería fundamental trabajar en la primera sesión con un paciente con mediación suicida? ¿qué sería fundamental? pues bueno para mí lo fundamental de todo es de todo de todo de todo es qué tanto estás sufriendo ¿sabes? para pensar que que una de las opciones ¿sabes? para acabar con tu dolor o la única opción que consideras que es para acabar con tu dolor es acabar con con tu vida ¿sabes? es decir y que se desahogue que se descargue que nos cuente absolutamente todo lo que quiera no le vamos a parar absolutamente en nada no le vamos a contradecir no le vamos a poner trabas ahí luego para mí una de las cosas básicas también que hay que preguntarle como he dicho antes es ¿quién crees que más va a sufrir? o ¿cómo crees que va a ser digamos la vida de las personas que te rodean una vez que tú te suicides ¿por qué? porque eso es lo que luego utilizaremos como herramienta terapéutica para mí quizás la pregunta clave de todas sería dime algo o alguien ¿por qué? por quien pienses ¿sabes? que pudiera merecer la pena continuar en esta vida y esa es la que utilizaremos digamos de palanca de cambio el principal recurso siempre me acuerdo del ejemplo de una señora que se intentó suicidar se arrepintió y llamó a los servicios de emergencia y yo le pregunté ¿en quién pensaste? ¿sabes? y yo pensé que me iba a decir en mis hijas que eran encantadoras en mis nietas que me adoran y tal pues no me dijo que pensó en sus gatos ahí porque ¿quién iba a cuidar a sus gatos? porque ella consideraba que sus hijas que sí que la querían y sus nietas que la querían y se llevaban súper bien con ellas no la necesitaban para nada es más se veía como una carga ella consideraba que los únicos que la necesitaban en esta vida son los gatos suyos ahí entonces para mí en ese caso digamos la palanca de cambio digamos la estrategia eran los gatos Elena Erraez nos pregunta que en el caso de que se habló antes de esa especie de contrato verbal que se hiciera con la persona con la organización suicida de avisar en el caso antes de hacerlo o lo que fuera que cómo actuarías en el caso de que la persona se niegue si te negaría la terapia o tendría un plan B entonces es antes de empezar la terapia sí que cuando le plantea ese acuerdo verbal de que antes de suicidarse te llamara por teléfono claro pues volvería otra vez un poco a depende de donde trabajes ahí porque también tenemos que ver una cosa si somos el último recurso y sabemos que es el último cartucho que va a utilizar yo diría bueno vale no lo hagas te voy a atender sin embargo si consideramos que puede ir a otro recurso pues le diremos que no y luego lo que he dicho antes depende del sitio en el que trabajes hay sitios en los que de verdad no te van a permitir que trates es a una persona que no ha firmado un contrato terapéutico de no suicidio claro que es lo que ocurre que si nosotros forzamos mucho a la persona nos lo puede firmar y no nos lo creemos es decir no lo va a hacer pero si es cierto que ante una posible demanda por responsabilidad podemos decir nos firmó un contrato en el que decía que antes de suicidarse iba a tener una sesión con nosotros y tal son temas super hiper complejos que nos han preguntado desde hace muchos años y nosotros preguntábamos a la comisión deontológica que hacer en estos casos casi siempre me acuerdo de las respuestas de la comisión deontológica es que vamos a intentar no vernos digamos en ese momento se lo vamos a decir con anterioridad en el caso de que corra grave peligro tu vida o la vida de terceras personas se acabó el contrato terapéutico se acaba la confidencialidad se acaba el secreto profesional si me quieres demandar me vas a demandar les digo también una cosa quizás ha ocurrido pero a nosotros nunca y llevamos ya muchos años nos ha llegado un profesional que nos haya contado que le ha ocurrido es decir yo entiendo que es un temor que pueden tener muchos profesionales pero nunca 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 un profesional más bien lo que se ha dado con muchísima pero muchísima frecuencia es digamos que el profesional y creo que esto es importantísimo que lo sepan le ha preguntado a su paciente oye de acción suicida o has pensado en matarte como se lo haya preguntado al profesional el paciente le ha dicho no hombre como me voy a matar sabes si tengo me lo invento mujer y dos hijos o marida y dos hijos pequeños y tal que es lo que ha ocurrido que a lo mejor ha venido el cónyuge otro miembro de la unidad familiar nos permite el paciente que le informemos sobre su evolución nos ha dado un consentimiento informado de informar a esa tercera persona y de pronto nosotros y les digo tengan extremo cuidado con esto le hemos dicho al familiar no te preocupes te aseguro que no se va a suicidar porque me lo ha dicho me ha dicho que no se va a suicidar porque te tiene a ti porque no quiere causarte dolor porque tiene unos hijos ¿por qué? porque quizás es verdad lo que nos ha dicho quizás nos ha mentido quizás ha cambiado de opinión en determinado momento pero el familiar se va a quedar en usted me aseguró que no se iba a suicidar usted me dijo que estuviera tranquila que me ha dicho que no se va a suicidar entonces por favor nunca aunque un profesional le diga perdón aunque un paciente le diga que no se va a suicidar no le digan ustedes a su familiar puedes estar tranquilo que no se va a suicidar porque es muy frecuente el número de profesionales que nos lo han dicho o simplemente le han preguntado ¿sabes? el cómo el cuándo el dónde la persona no lo sabía han considerado que había un riesgo bajo han dicho que no se iba a suicidar le han dado cita para dentro de un mes y cuando no ha venido al cabo del mes se ha suicidado es decir nosotros siempre digamos vamos a estar alertas es decir y no nos vamos a creer porque nos diga el paciente simplemente que nos va a suicidar ocurre mucho en los ingresos psiquiátricos le preguntan al paciente ¿te vas a volver a intentar suicidar? no ¿vas a ir a tu centro salud mental? sí, sí, sí no que ha sido una tontería que es que se me han cruzado los cables que es que me calenté que no lo voy a volver a intentar automáticamente según sale del centro psiquiátrico ni siquiera y les digo que hay sentencias firmes hay sí condenatorias por responsabilidad civil en la que la persona ni siquiera ha llegado a su domicilio o ha llegado a su domicilio y se ha suicidado y automáticamente denuncian a los familiares y saben prácticamente siempre cuando ganan las demandas por responsabilidad digamos es por haber dado el alta demasiado rápido a la persona a la persona que ha entrado con un intento de suicidio o con ideación suicida no digamos ya nada si la persona se suicida dentro del mismo centro hospitalario psiquiátrico te dejo coger un poco de aire nos preguntan de nuevo si hay si considera alguna recomendación especial para el colectivo de personas mayores no entiendo que cuando se trabaja la la conducta suicida con el colectivo de personas de la tercera edad si considera que hay alguna peculiaridad o alguna recomendación especial para trabajar esto claro pues en primer lugar yo creo que que como igual que tratando aquí la conducta suicida tienes que intentar buscar un profesional que tenga un alto grado de empatía con las personas mayores ¿por qué? porque muchas veces la profesión es relativamente la psicología es una profesión muy joven y que las personas mayores a lo mejor no están acostumbrados ni creen que les vaya a servir absolutamente para nada o piensan que un psicólogo es como para alguien que está mal de la cabeza y ellos no están mal de la cabeza solamente no desean seguir viviendo por ejemplo para mí puede ser una de las causas digamos últimas más frecuentes es por la soledad o por la pérdida de un ser querido de un cónyuge por una enfermedad lo que sea aunque no sea una enfermedad grave e incapacitante hay porque se consideran una carga para la familia para la sociedad para lo que sea entonces para mí una de las pautas básicas digamos es que sepamos un poco sobre el mundo de las personas mayores que nos guste trabajar en ese mundo yo siempre pongo el ejemplo de yo he podido trabajar en un centro de drogadictos y podía tratar perfectamente a los cocainómanos digamos que la triaban sin embargo no sé por qué me irritaban enormemente los pacientes alcohólicos porque muchas veces venían pasados de vuelta de todo y no sé eran muy desafiantes y tal entonces yo intentaba que esos pacientes que yo no me veía con esa capacidad me encantaría todos los pacientes me cayeran bien intentaba que mi compañera les atendiera porque es importantísimo digamos el grado de empatía que nosotros establezcamos con el paciente y el grado de conocimiento de la realidad de esos pacientes nos preguntan si consideras que algunos suicidios responden a brotes psicóticos pero en realidad la persona no deseaba acabar con su vida bueno sinceramente yo creo que si es un brote psicótico no es un suicidio porque para que para que una persona se suicide tiene que ser consciente de que se quiere de que quiere acabar con su propia vida lo explico con un ejemplo eso se ve con los seguros de vida cuando una persona se mata el ejemplo más típico es y que ha ocurrido de manera real es una persona que se tira por la ventana entonces la familia reclama al seguro de vida el seguro de vida dice que hay una cláusula que dice que no cubrirá el suicidio porque el suicidio no es un accidente porque ha sido de manera intencionada se descubrió que la persona estaba con un brote psicótico y creía que podía volar entonces no se considera un suicidio yo creo que ha quedado interesante pregunta María Elena Muñoz si recomienda alguna escala con la que se pueda medir la intención autolítica yo sinceramente lo que prefiero siempre si vamos a atender de manera individual a la persona digamos es la entrevista personal otra cosa diferente es que tengamos que pasar una criba en una selección de personal o tengamos que dentro de una institución dejar reflejado de alguna manera digamos algunos ítems digamos sobre sobre ideación suicida si quiere me lo pide de manera individual porque hay muchísimos pero muchísimos muchísimos test el problema para mí de los test digamos es si la persona viene de manera voluntaria o la persona viene de manera forzada es decir a las elecciones de personal una criba para ver quién puede tener ideación suicida vienen de manera forzada y con deseabilidad saben que a lo mejor si contestan unos ítem de suicidio no se les va a seleccionar para ese determinado puesto de trabajo no tiene absolutamente nada que ver que alguien que viene de manera voluntaria en tu en tu sesión clínica yo creo sinceramente que si queremos nosotros guardar algún documento en el que refleje que sí o que no si está bien hacerlo pero para mí lo mejor es tienes ideación de suicidarte has pensado alguna vez en que estarían mejor quien sea sabes si tú te matas a mí me gustan mucho más las preguntas directas que un test en concreto Guillermo Córdoba pregunta si conoce la repercusión que han tenido los medios de comunicación las guías de de prevención de suicidio que hemos hablado antes pues yo creo sinceramente que salvo en algunos periodistas ahí de prensa escrita o de algunos documentales o de algunos programas de televisión ha tenido digamos como muy pequeña repercusión las guías porque digamos uno no se acerca al mundo de la conducta suicida hasta o te toca dentro próximo de tu ámbito familiar o se suicida una persona digamos famosa pero no tiene por qué ver estas guías es decir yo creo que estas guías las conocen solamente los profesionales que están interesados en estos temas y los familiares que se ven afectados por una mediación o un intento o un suicidio consumado nos preguntan también cómo actuar cuando solicitas información al psicólogo que atienda a tu hijo y no te da información porque dice que el paciente es mayor de edad pero tú consideras como padre o madre que no le está ayudando claro es algo extremadamente complejo porque ahí volvemos al tema del secreto profesional y la confidencialidad yo lo que intentaría hacer es yo le puedo informar y sobre todo si trabajas en un sitio público que es aún más problemático todavía por las repercusiones que puede tener siempre y cuando su hijo firme un consentimiento informado de que yo le puedo informar de algo es algo muy complejo cuando una persona es mayor de edad y no quiere que informes digamos a otros familiares que te pueden ayudar digamos es muy difícil de convencer al profesional de que te dé información ahí por lo menos de la problemática que tenga otra cosa es que yo le puedo decir mire yo no le voy a contar absolutamente nada de su hijo pero si le puedo decir digamos que está en un alto riesgo de que se suicide o yo le recomendaría sabes que busquen un profesional especializado no le contaría nada en detalle sobre lo que me ha contado pero si le podía transmitir si de verdad yo creo que se va a producir el suicidio porque ahí con mucha probabilidad es que los familiares luego nos demanden otra cosa es que digamos un tribunal considere o la comisión dentológica considere que deberíamos haber informado o no pues yo creo que ya aparte de mucho agradecimiento y felicitaciones por tu ponencia que te agradecen las explicaciones como compartes tu experiencia y la claridad has conseguido responder a todas las cuestiones que había así que yo creo que a cinco minutos del horario de finalización oficial pues has conseguido responder a todo así que yo creo que de nuevo agradecer a todas las personas que al final además de estar en sus casas siguiendo esta presentación han participado activamente haciendo preguntas y participando en este pequeño coloquio o por lo menos transmitir las preguntas que ha sido interesante y se ha sacado bastante partido y desde luego agradecerte a ti todas las explicaciones que eres incombustible y respondes a todos con todo lujo de detalle que se agradece claro yo decirles digamos que es la primera vez que realizo una ponencia digamos de estas características saber que te pueden estar viendo 500 personas de cualquier sitio del mundo y que aquí delante ustedes no lo ven pero no hay absolutamente nadie estamos en el colegio oficial de secólogo de Madrid solamente Javier Muñoz y yo y no poder ver a las personas es algo realmente extraño que no te la pregunte de manera directa que no sabes si tienes que mirar allí tienes que mirar allí o que es difícil entender las preguntas y yo no puedo preguntar a la pregunta que me está preguntando a mí a la persona de perdóname ¿me lo puedes explicar mejor que es que no lo entiendo? o pregúntamelo de otra manera ¿sabes? no lo sé qué es lo que pasa por estar aquí en la tarima digamos te puedes poner un poco más nervioso entonces es agradecerles ahí que hayan estado hasta el final y yo creo que lo más importante de esto digamos es el que sepa que hay recursos que hay profesionales digamos que pueden orientarles que pueden ayudarles y que estamos aquí para eso no es tanto la ponencia o lo que les he contado hoy sino que nos hayamos conocido y que sepan que hay otro recurso otro material otros profesionales otras asociaciones otras páginas web otros facebook y tal donde pueden ampliar información y muchísimas gracias a todos por haber estado hasta el final y me tienen a su disposición para lo que puedan necesitar muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.